Final Fantasy XIII Final Fantasy XIII Final Fantasy XIII La historia es fundamental en cualquier Final Fantasy, y aquí no encontramos excepción. Puede que en esta ocasión dé demasiadas cosas por sabidas y que su interés decaiga con respecto a pasadas entregas. Pero para los fans supone una buena fuente de respuestas. Todo en el papel de Lightning, empujada a salvar un mundo al que solo le quedan unos días de vida. El retorno de viejos personajes... ...y de las situaciones épicas... ...forman parte de una trama donde nuestra protagonista seguirá siendo el núcleo central, enviada nada más y nada menos que por Dios para cumplir una importante misión. Probablemente la novedad más relevante de Lightning Returns la encontremos en el tiempo. Un reloj omnipresente nos recuerda continuamente que cada acción cuenta, que debemos aprovechar nuestras horas. Batallar no nos quitará tiempo a no ser que perdamos la vida. Completar Quest podría ayudarnos a ganar algún día más, aunque no está asegurado. Determinadas acciones requieren estar en el punto adecuado a la hora exacta. Y todos los días se nos obliga a volver a las 6 en punto a casa. Tal vez demasiadas obligaciones para un sistema que abruma sin aportar una sensación de disfrute a cambio. El paso del tiempo se erige como el verdadero límite a nuestra experiencia de juego. Si perdemos la vida, se nos arrebata una hora. Pero si completamos misiones puede que prolonguemos nuestra estancia en el mundo. Las decisiones importan. Guían nuestro avance con un ciclo día-noche que ilustra el paso de los días. El ritmo de juego es criticable ya que las quests no son las más interesantes. Y además la estructura de juego es confusa. Pero al menos a Lightning Returns no puede negársele el haberlo intentado. Después de todo, nos encontramos ante una obra muy distinta a las anteriores. Uno de los mayores problemas del juego es que abruma con tutoriales casi eternos. Con un ritmo de juego lento y poco definido. El sistema de batalla, por desgracia, no logra mantener el equilibrio demostrado en el más reciente pasado. Los combates hacen uso de un novedoso esquema, ahora más dinámico. Atacar manteniendo pulsado un botón. Y defendernos apretando otro en el momento oportuno. Son las claves principales, eso e ir alternando entre los distintos perfiles representados por los trajes de Lightning. Gestionar las barras de ataque. Y encontrar los puntos débiles de los rivales suponen elementos fundamentales. ¿Dónde está el problema? En que, otra vez, se asfixia al usuario con demasiados factores a tener en cuenta. La dificultad, aunque tenga dos variantes, más una desbloqueable, no ayuda a equilibrar la experiencia de juego. Y en cuanto a la sensación de progresión, resulta confusa cuanto menos al eliminarse los puntos de experiencia. Se agradece que los japoneses traten de experimentar, pero no que las decisiones se hayan convertido en frustración de cara al jugador. Eso sí, no todo es negativo. La personalización es potente, con cantidad de armas, accesorios y trajes para Lightning. La serie Final Fantasy XIII ha demostrado un apartado artístico único y muy cuidado desde la primera entrega. El trabajo llevado a cabo fue descomunal, pero ha ido a menos con cada videojuego. Lightning Returns supone así el punto más bajo de la saga, con unos gráficos que no sacan provecho de Xbox 360 y PlayStation 3. Modelados poco inspirados. Texturas a baja definición Y caídas de framerate Son la tónica de un juego en el que lo que más destaca es la música, con una cuidada combinación de antiguas y nuevas melodías. Es una pena, porque gráficamente el título podía haber dado mucho de sí. Esta es la despedida de Lightning, o al menos de Final Fantasy XIII. Nos hubiese gustado haber visto la trilogía increchendo. No se puede decir, sin embargo, que Lightning Returns sea un videojuego desaconsejable para sus fieles incondicionales. Esos que están deseosos de saber qué es lo que le sucede a la ya entrañable protagonista. Esta particular cuenta atrás les dará respuestas con un toque importante de innovación, aunque no carente de altibajos. Nadie dijo que salvar al mundo iba a resultar fácil, pero los nipones de Square Enix aún tienen mucho tiempo, no como Lightning, para trabajar en la franquicia. ¡Les esperaremos!